¡Borah! ¡Brody! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡La canción de la pupa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo seguí a los patitos y me caí Me hice una pupa en mi rodilla ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo jugaba a trepar y me resbalé ¡Me hice una pupa en la mano! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Qué te pasó?! ¡Yo jugaba a escapar! ¡Me golpeé mi cabeza! ¡Me hice una pupa en la frente! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Qué te pasó?! Yo reía en la silla y me caí ¡Me hice una pupa en el codo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Haz clic para suscribirte!